que lo que soy yo cara sana la música bacana y tengo un public announcement bueno me intenté comenzar si te gusta la cosa de noticias chismes farándulas suscríbete a mi canal y chequear los links de la descripción abajo específicamente que en mi gente bueno mi gente la policía de puerto rico acaba de confirmar que el sospechoso que mataron ayer que mató a la otra policía está relacionado con la muerte de pinky curve a los que no saben porque fue un influente de puerto rico que mató la falde cantares cantera excusa y es una investigación que todavía están chequeando están diciendo que la de minatera abre gusta relacionado con eso también esto ya está relacionando pues parece que la policía lo está investigando a él fue hace su trabajo y él le metió fuego y ya tú sabes dieron pago él también bueno mente todo fui yo calazana que lo reporte la con tú